Oye niña bonita, niña bonita, oye niña bonita, niña bonita Y esta canción es dedicada para mi niña bonita de Zona Fuego Cuidado que te quemo, cuidado que te quemo Hoy me levanté pensando en ti O esa noche no pude dormir Pues soñé que me besabas, y en que tus brazos ya estaban Ay que sueño tan feliz Y será que fuera realidad Para así besarte una vez más Es que por un beso niña, yo lo haría hasta mi vida Todo así mucho más Oye niña bonita, niña de mi vida Si supieras que me muero, con un beso en tu boquita Oye niña bonita, niña de mi vida Cada vez que yo te veo, el corazón se me quita Desde el primer día en que te vi, ya sabía que eras para mi Desde siempre te esperaba y en mis sueños te llevaba Tú naciste para mí He esperado tanto por tu amor Y por eso hice esta canción Es que por un beso ni una llevarías a mi vida Todo es y mucho más Poña niña bonita, niña de mi vida Si supieras que me muero con un beso en tu boquita Poña niña bonita, niña de mi vida Cada vez que yo te veo el corazón se me quita Oye niña bonita, niña de mi vida Si supieras que me muero con un beso en tu boquita Oye niña bonita, niña mía Cada vez que yo te veo el corazón se me quita Oye niña bonita, niña de mi vida Si supieras que me muero con un beso en tu boquita Oye niña bonita, niña de mi vida Cada vez que yo te veo el corazón se me quita Cuidado que te quemo ¡Suscríbete! ¡Gracias!